Bien, en esta ocasión nos vamos a la ciudad de Córdoba, precisamente la ciudad de San Francisco. Allí nos vamos a encontrar con una asociación miembro de FEDECOR. Le vamos a dar la bienvenida a la gente de esta asociación. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué tal Guillermo? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por prestarnos su tiempo y bueno, acá tenemos a Juan Boutignol. Juan, yo te voy a pedir que me comentes cuál es la asociación que ustedes hoy representan. Bien, en principio, bueno, debo dispensar al presidente de la asociación, Claudio Rapetti, quien le surgió, bueno, como es el rubro nuestro, un imprevisto de trabajo. está en una fábrica tratando de solucionar un problema con un cliente y bueno, por eso debo dispensarlo de no poder estar comunicado vía Zoom. En principio, bueno, sí, la asociación nuestra está en formación, estamos presentando toda la papelería, que bueno, por una cuestión de pandemia en 2020 fue bastante complicado todo el tema burocrático y todo el tema de papelería para lo que es la regulación nuestra como asociación. Eso se presenta en una dependencia de la provincia de Córdoba y bueno, tuvo sus complicaciones como todos, ¿no? 2020 fue un año bastante complicado en ese tema, por eso también ahora estamos, digamos, con estas comunicaciones vía Zoom. Y bueno, la asociación es una asociación joven de gente que tiene, es joven en cuanto a formación, pero la gente tiene muchos años de experiencia, cuenta con una trayectoria bastante importante en el mercado, tenemos gente que hace industrial, que hace domiciliario, que hace servicios públicos, contamos también con un par de ingenieros quienes nos asesoran en el área, digamos, técnica, y bueno, eso hace que la asociación tenga un fluido bastante importante y bueno, con la gente de FEDECOR, como bien lo mencionabas, quien nos está dando el apoyo para que nos juntemos, nos reunemos todos, y bueno, hagamos una congregación o una lucha en conjunto entre todos, que bueno, como todos saben, por ahí en Córdoba, en el año 2017 salió la Ley de Seguridad Eléctrica, y bueno, a través de eso a nosotros nos dio un impulso muy importante. Así que, así que bueno, por eso nos favoreció. Bien. Juan, le vamos a dejar a Adolfo que nos presente el nombre de la asociación. ¿Cómo es el nombre? Nuestra asociación es Asociación Civil de Electricistas de San Francisco y Zona. Abarcamos desde San Francisco, tenemos contacto con gente hasta la ciudad de Morteros, no es poca distancia, tenemos unos cuantos colegas Freire, Tevoto, o sea, lo nuestro arranca con la idea de unir criterios de trabajo y tratar de unir criterios de costos. Hace muchos años que estamos bregando, Juan y yo, para formar esta comisión, y bueno, hoy con Claudio, que va a la cabeza con todo el impulso de una persona joven, lo hemos logrado. Estamos siempre pensando en hacer algunas charlas por Zoom, o un curso, ya hemos hecho uno, y ahora estamos por hacer el segundo curso de energía solar. Tenemos la reunión con FEDECOR el 13 de marzo, que eso es importante, porque hay las asociaciones de la provincia que se reúnen a hacer un pequeño balance después de la primera reunión que fue antes de la pandemia en Río Cuarto, habíamos hecho Río Cuarto la primera reunión, y bueno, todos los días bregar día a día, pesito a pesito, para que nos alcance, para poder fusionar esto. Estamos funcionando, digamos, sin tener todavía personalidad jurídica, porque como dijo Juan, nos han trabado la pandemia y nos trámite esta situación, pero estamos ahí, ya todos los días nos dicen que al otro día nos van a dar la personalidad, que eso nos permite otras cosas. Bien, Adolfo, lo que vale es la intención, lo otro es importante, pero lo que vale es la intención. Yo le quería consultar en principio cuáles son las problemáticas de los colegas en la zona de San Francisco, y zona, como llaman ustedes. Bien, sí, bueno, nosotros mencionamos siempre que pertenecemos a San Francisco y zona, porque San Francisco es un conglomerado que es muy regional y atrae mucho a la gente de la zona. Esto tiene una particularidad en donde los negocios proveedores de materiales eléctricos también vierten y suministran productos a la zona y a los colegas de la zona. Lo que tenemos mucho inconveniente por ahí es que los diferentes tipos de servicios eléctricos que se prestan a veces no son de la misma calidad y bueno, la intención por ahí de la asociación es brindar un nivel mínimo de calidad, más que todo por la seguridad eléctrica, no porque el trabajo difiera de un colega al otro colega, sino por un tema de seguridad eléctrica. Queremos que se haga en forma segura, en forma responsable, con materiales aprobados, con ciertos niveles mínimos de calidad y a un precio justo también para el cliente. Sí. A ver, Adolfo, este tema que a veces se le llama competencia desleal y que muchas veces es muy difícil que no exista porque la situación de cada colega es distinta económicamente en la cantidad de trabajo que puede llegar a tener y es ahí donde sale esto de la oferta y la demanda. Creo que no es controlable pero siempre es bueno tener una organización como ustedes que ayude a que trate de ser lo más parejo posible. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo en este momento muy difícil en el caso de los que tenemos una estructura como le pasa a Juan, a mí, hay cuatro o cinco personas más en la ciudad que tienen una estructura importante porque estamos digamos en blanco cien por cien inclusive en estos días según mi contadora se hace se va a hacer una encuesta nacional de negocios y empresas que existen a nivel país para tratar de estar en el país al orden del día de cómo están las empresas. Entonces por debajo de nosotros hay gente que trabaja mucho más barato porque puede realizar costos más baratos al no tributar esos costos impositivos. Obviamente. Bueno, lo importante Adolfo también es que más allá del valor lo que sí sea parejo sea el tema calidad que creo que es lo que lo importa. Lo otro es un tema de mercado que es imposible de resolver. Guillermo, la calidad es fundamental. Yo trabajo con la norma E igual que Juan desde hace 25 años y me acostumbré a ese sistema de trabajo y hoy ir a hacer a veces reparaciones a lugares que no se han hecho así nos cuesta más que hacer la bien a las cosas. ¿Me explico? Entonces ese es un problema que está acostumbrado a trabajar bien con la normativa trabajar sin la normativa le cuesta más pero a la larga cubrir la normativa significa que todos cuando vamos a una instalación sabemos dónde encontrar una falla o cómo buscar una falla porque tenemos todo un sistema de trabajo. De acuerdo. Nos quedan dos minutos nada más. Vamos a decirle a los colegas de la zona por qué tienen que acercarse a la asociación de ustedes. En el principio nosotros queremos llamar a todos los colegas de San Francisco y zona justamente porque consideramos que esto es de todos y no es de nadie entonces necesitamos sumar queremos compartir aquellos que tienen un poco más de experiencia y también aprender de aquellos que nos pueden verter alguna inquietud nueva. Entonces queremos digamos como decíamos al principio nivelar que esto sea para todos para todos iguales y que todos podamos defender nuestra fuente de trabajo de la misma forma. De acuerdo. Como es un tema importante es que se asomen a ver Adolfo a la asociación y empezar a trabajar juntos. ¿Cierto? La idea es que todos lleguemos el carro por el mismo carril y que todos tratemos de trabajar bien con la misma calidad en lo posible para que la clientela el usuario de nuestro servicio entienda que no se le cobra un costo por cobrar sino un costo por calidad me refiero. ¿Cierto? Esa es la fundamental idea de la asociación defender la buena calidad de la experiencia y del oficio. Bien nos vamos ya retirando vamos cerrando esta nota les pido que le manden mis saludos a Claudio Rapetti y también al resto de los colegas que hoy integran la asociación y por mi parte desde ya los felicito y algo que nos olvidamos de decir también es que estamos trabajando desde Electroinstalador Confedecor ustedes lo saben forman parte de este trabajo y bueno hoy los costos de mano de obra de Córdoba están en el sitio de Electroinstalador es un trabajo de nuestra parte también agradecer dar el saludo correspondiente de toda la comisión nosotros somos quienes estamos visibles solamente en este momento y bueno por lo que comenté al principio Claudio no pudo estar pero es un muchacho joven que tiene todo el empuje que tiene toda esa adrenalina y que bueno es quien gestiona quien busca quien hace las reuniones esto es algo que demanda mucho tiempo a donores como lo hacemos todos y la verdad que estamos orgullosos de la profesión que tenemos más allá de ser nuestra fuente de trabajo es una profesión noble y muy buena entonces bueno también agradecemos a ElectroGremio que nos dé esta posibilidad y bueno ojalá nos podamos ver pronto en alguna visita a Buenos Aires que con gusto lo podremos hacer bien Adolfo 15 segundos 10 segundos 20 segundos a ver Guillermo para mí es un honor realmente un honor yo pujé mucho con la asociación cuando empezó esto para que vieran los programas que tú llevas los domingos a la mañana que yo te veo en Canal Metro y la verdad que es un placer haber hablado contigo y bueno esperando siempre encontrarnos en alguna piel o en alguna exposición va a ser mucho antes nos vamos a encontrar el día 13 allá en Córdoba en la inauguración en la presentación oficial de la federación así que bueno muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos en la próxima Gracias.